Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. ¿Por qué fabricar colágeno nosotros mismos? La razón principal por la cual nosotros debemos consumir los precursores para fabricar el colágeno a nosotros mismos es porque cuando nosotros comenzamos a consumir colágeno producido en un laboratorio, que es un colágeno que no está hecho en nuestro cuerpo, que no es de nosotros. Entonces, es sintético porque está hecho fuera de nuestro cuerpo, no es sintético, no es orgánico, no es natural. ¿De qué va a pasar? Que la mejoría que tú esperas tener no va a ser lo mismo. Y si tienes dolores articulares, puedes tomar hasta de tres meses a seis meses para obtener la mejoría. Entonces, es mejor aprender cómo se fabrica el colágeno, que yo se los voy a explicar en un video bien bonito. ¿Cómo se fabrica un colágeno, una hebra de colágeno? Porque un colágeno está formado por tres hebras, o sea, una hélice triple. Son tres hebras entre, intercaladas, entrelazadas. Entonces, la mejor manera de producir colágeno nosotros, de consumirlo, es produciéndolo nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestras células y producimos el colágeno en los ribosomas, en el reticulando plásmico, en el aparato de Golgi. Y lo que hay que darle son los ingredientes, los precursores. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuáles son los precursores del colágeno. Si ustedes aprenden cuáles son los precursores del colágeno, yo les doy las recomendaciones para que ustedes se tomen los suplementos ideales. Ustedes van a empezar a fabricar un colágeno natural, propio, con una buena nutrición. Es la mejor manera. Porque si no, van a obtener mejoría, pues, a largo plazo. Y a veces no es la mejoría que ustedes esperan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las personas tienen otras deficiencias nutricionales y no va a ser lo mismo. Entonces, si tú quieres fabricar tu propio colágeno, llámanos, contáctanos y nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tú compres tus ingredientes necesarios para que tú fabriques tu propio colágeno. Entonces, llámanos, Call Center de Estados Unidos gratis al 561-247-9282 y al 561-594-7885. Escribimos al correo electrónico alejandrocegebre.com. Puedes llamar a los celulares del WhatsApp 300-390-6262 y 300-389-0052. Suscríbete a mi canal de Telegram. Suscríbete a mi página web para que puedas ver muchos más videos. www.dr.alejandrocegebre.tv Llámanos, contáctanos para que hagas el programa y conozcas el programa de Cúrate a Distancia. Te lo dice el Rey del Código. Te lo dice el Rey del Código.